De acuerdo con el ministro de salud Francisco Alaví, los criaderos de zancudo continúan siendo el principal factor de las enfermedades transmisibles. El ministro dijo que los casos sospechosos de enfermedades transmitidas por el zancudo se han incrementado, aunque no especificó el número de casos. Hemos identificado incrementos importantes en la cantidad de casos sospechosos. Quiero recalcar, esta parte es fundamental, las confirmaciones son las que nos dicen definitivamente si un paciente que es sospechoso a una enfermedad está confirmada de un arbovirose, o sea, tiene definitivamente dengue o no. Y esto es una situación clave porque es una enfermedad que tiene bastante sintomatología en común. ¿Y eso qué quiere decir? Que experimenta fiebre, que experimenta dolores de cabeza, malestar general. En ese contexto, los representantes del Sistema Nacional de Protección Civil lanzaron la segunda jornada de fumigación. El ministro de Gobernación, Juan Carlos Videgaín, dijo que el plan pretende cubrir 122 municipios. 500 bombas térmicas, portátiles y vamos a tener 33 bombas pesadas. Estas van a estar distribuidas en vehículos que van a estar haciendo a la par de la estrategia sanitaria de abate e inspección de criaderos, que van a estar haciendo los prometores de salud, vamos a tener un equipo con estas bombas pesadas que van a estar haciendo que tengamos un mayor alcance. Los habitantes de la colonia Santa Adela en La Libertad se mostraron satisfechos con estas acciones. Es perfecto, confíjense. Así nos evitamos de muchas enfermedades, pues, que la transmite el mismo zancudo. Que a veces, a través de todo eso, pues, hay más personas más que nos enferman, todo eso va. Los funcionarios de gobierno reiteraron el llamado a evitar la acumulación de agua para prevenir la proliferación de zancudos. Para Teleprensa Canal 33, Santiago Hernández.